Bienvenidos a Parloteando, un podcast por ti y para ti. ¿Y qué tal, Lorsitos? Bienvenidos a el programa del podcast Parloteando, hoy con un excelente y emocionante podcast por venir. ¿Qué tal, Chey? ¿Cómo estás? Muy bien, Lors. Buenas noches, días o tardes. Buenas, buenas a todos. ¿Está bien? Buenas y buenas estén todos ustedes, así mero, exactamente. No, pues con grandes noticias, realmente con grandes sorpresas para hoy, con grandes, vaya, eventos. Tengo una, bueno, tenemos una sorpresa súper especial para el final del programa, así que, Lorsitos, si nos estás viendo, quédate hasta el final porque va a estar bastante bueno, emotivo y padre, ¿no? Pues, ¿qué les decimos? ¿Qué episodio estamos, mi querida Chey? ¿Y de qué se trata el día de hoy? Hoy es el episodio final de la primera temporada. El episodio se llama Cocinando Moleculas. Tenemos un invitado, miren, 10 de 10, se los aseguro. Este, muy buena onda, muy inteligente desde mi punto de vista, creo que está. Ok, y eso que lo acabé de conocer hace poquito, nada más he tenido una interacción ahí una con otra, entonces, bueno, creo que sí, este, le dejó una buena impresión. Pero sí, efectivamente, hoy el tema Cocinando Moleculas, hablando un poquito de química, cosas bien interesantes. De verdad que cómo aprendo con estos podcasts es algo que genera un poquito de experiencia y, pues, realmente estamos muy contentos, muy orgullosos y creo que ha sido un excelente podcast, ¿no? Bueno, saludando a Omar por ahí en el chat. Muchas gracias por conectarse. Y, pues, Shell, ¿cómo te sientes? A ver, cuéntanos la experiencia de todo lo que ha sido el podcast, un poquito, ¿no? Para ya ir entrando y yo creo que vamos a darle entrada a nuestro invitado en un momentito más. Pero, ¿cómo has visto el podcast? ¿Cómo ha ido progresando? ¿Cómo ha ido avanzando? ¿Qué esperamos para una segunda temporada? ¿Habrá una segunda temporada? Yo espero que sea una segunda temporada, espero seguir aquí participando y, bueno, yo empecé como espectadora de todo esto y me gustaba mucho verlo, ¿no? Era como de, aunque me tomara hasta las 12 de la noche, lo veía yo, a pesar de que tenga clases el otro día, lo veía y me gustaba mucho. Porque, pues, aparte de aprender cosas, creo que me distraía yo un rato, me divertía yo, me daban risa comentarios, incluso, pues, a veces descubrí yo cosas nuevas, datos curiosos y, bueno, pues, claro, nunca he estado más a ver un poquito más de tecnología. Este, y, pues, ya siendo participante me gusta un poco más porque me siento, no sé, siento que puedo abrirme más o hacer mis preguntas de una forma más fácil hacia todos los invitados que ha habido. En general, creo que ha sido bastante notorio y progresivo el avance del podcast a mi punto de vista. Desde el principio, con, pues, bueno, también errores de producción, errores de audio, errores de imagen, se ha ido, vaya, depurando también el material. Sí, empezamos con un podcast de dos horas, empezamos, pues, tal vez con mucha complejidad, empezamos con varias secciones, pero estuvo bastante bonito, bastante ameno. Pero sí creo que se ha ido mejorando mi criterio, el contenido principalmente del podcast, hacerlo más dinámico, más rápido y, sobre todo, importante y concreto en el aspecto de todo lo que estamos tratando. Me han preguntado de qué es el podcast. Bueno, como lo podrán ver y lo podemos, lo hemos podido estar checando durante toda esta temporada, no es un tema en específico. Es un podcast por ti y para ti, que abre a todos los temas, a todos los géneros, a todos los invitados que quieran entrar con diferentes ramas. Y creo que eso es lo que también ha hecho muy rico este podcast, que también se ha vuelto un poquito de talk show, ajá, pero, pero con un talk show, pues, más intelectual también. Sí, es de parlotear, es de relajo, pero hemos aprendido, yo creo que sí, muchas cosas, pero sí, sí ha ido como que depurando. Ha estado muy padre, hemos tenido también, este, bueno, de nosotros hemos tenido muchos integrantes del equipo que han estado bastante bien y que se les quiere y se les abraza y se les manda. Yo sé que están con sus ocupaciones ya en escuela y trabajo y, pues, no es tan fácil adaptarse porque crean o no, elaborar un podcast es bastante complejo. Lleva mucho trabajo, lleva mucho tiempo invertido y no es nada más de que, ah, pues ya agarro el micrófono y ya hablamos. No, 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 o sea, crear una producción, crear el tema, hacer la publicidad, estar generando todo el contenido. Créanme que buscar al invitado, que también se les invita nuevamente a que nos denuncien. Ah, este hombre estaría buenísimo para el podcast, denúncienlo y aquí lo mandamos a llamar. Entonces, todas esas partes que generan un podcast, pues, es lo que han venido a crecer un poquito esto. Y creo que sí estamos muy orgullosos de esto y si habrá una segunda temporada, sí, sí va a haber. Pero hablemos de eso más al rato. De momento, Chael, ¿qué te parece si le vamos a ir dando acceso a nuestro invitado para que esté? No sé si ya esté por ahí listo en un minuto y, pues, ya lo invitamos. ¿Cómo ves? Me parece perfecto. Buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenidísimo al canal. Pues este es nuestro invitado al día de hoy, don Eduardo Ortiz Gómez, ingeniero maestro, licenciado. O sea, eres licenciado o no eres ingeniero, eso fue un tema que yo tomé mal el podcast, ¿sabes? Es licenciado. Pero Eduardo Ortiz Gómez, el cual antes de que hable, vamos a introducirlo como se debe con su currículum. Adelante, Chael, arranquese. Sí, claro. Bueno, Eduardo Ortiz Gómez es orgullosamente egresado de la preparatoria Antonio María de Rivera, ex alumno del maestro José Martínez en la capacitación de informática, realizó sus estudios superiores en la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Realizó instancias de investigación en la unidad de servicios de apoyo y en resolución analítica del OB, donde llevó a cabo el diseño y síntesis marcadores orgánicos fluorescentes. Posteriormente, fue asistente de investigación, realizando síntesis orgánica de compuestos con potencial aplicación farmacológica en el Centro de Investigaciones Químicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lugar donde obtendría el grado maestro en ciencias químicas con mención honorífica, por haber realizado el análisis computacional en sílico y la síntesis de siete nuevas moléculas con potencial actividad antiinflamatoria. Además, es jugador amateur de PUBG, obteniendo el sexto categoría latinoamericana en PUBG en Xbox. Disfruta jugar con su squad, otros juegos como el Call of Duty y Years of War. Y actualmente es químico en una de las industrias farmacéuticas mexicanas más grandes del país. ¿Y a sus cuántos años, Eduardo? 26. A sus 26 años, orgulloso ex alumno de la Antonio María de Rivera, donde yo orgullosamente imparto clases. Pues bienvenidísimo, de verdad, un gusto. Muchas gracias, Eduardo. Quiero decir que Eduardo fue uno de mis denunciados. O sea, realmente creo que es el primero de 10 en el que me lo denuncian de, ¿sabes qué? Pues ¿por qué no participa en el podcast? Y bueno, sí, efectivamente, obviamente se le dice que sí, porque pues vaya una trayectoria, yo creo que bastante buena para sus apenas de 27 años. ¿Qué nos espera? ¿Qué le depara al futuro a este muchacho, eh? De verdad. Muchas gracias por la presentación, profe. Pues ahora sí, este, entrando de lleno. ¿Qué tal, Eduardo? Bienvenidísimo. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntame, ¿cómo te sientes? Bien, bien, profe. La verdad que excelente. Desde que vi este proyecto que usted estaba empezando, pues me resultó bastante interesante que esté dispuesto a expresar todos estos conocimientos con los chicos, con todo el público. Y pues ojalá que también lo sigan sus alumnos, ¿no? Para que se empapen de todas las diferentes ramas que pueden estudiar. Y eso está muy, muy chido. Y muchas gracias por la invitación. Ya sabe que con gusto. No, al contrario, gracias a ti. Y sí, bueno, sí, estaría muy bien que se unieran todos, pero público en general también que aprendamos cosas, ¿eh? Vamos a decir un poquito el anecdotario del día de hoy, porque sí existe un anecdotario el día de hoy. ¿Cuál es tu experiencia con la materia de química? Entrando un poquito de lleno a que, pues bueno, química es la base de esto. ¿Cómo nos fue en la materia de química? Independientemente, no sé, secundaria, prepa. No sé si en secundaria, sí, ya en secundaria llevan química, prepa. De verdad, yo ya no me acuerdo. Este, es algo así como que si te digo mi experiencia con la materia de química, pues la pasé. O si por algo estoy aquí. Sí me acuerdo de una que otra cosa, pero de lo que más me acuerdo, yo creo que en la prepa era de que todo el mundo le gustaba a la maestra. Y eso fue lo más notorio de que me acuerdo de la prepa, ¿no? Y este, y ya, ¿no? Pero sí, no, como que no fue lo mío. Sí, sí, honestamente no, no fue lo mío. Pero, pues bueno, cuéntenos cómo fue su experiencia. Jel, cuéntanos tu experiencia en química. Yo, mi experiencia en química, espero en cierta forma que haya terminado en mis semestres pasados, porque, pues, me gustaba la materia, pero hasta cierto punto, porque en cuanto empezamos con toda esta nomenclatura química, o sea, no, 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 yo sufría porque eran demasiadas cuentas y sentí yo que era como matemáticas, pero al cuadrado con un nivel de complejidad distinto, obviamente. Y, pues, me gustaba la clase porque si aprendí yo cosas nuevas, me aprendía en cierto punto la tabla periódica, pero tenía yo mis límites, obviamente, ¿no? Era muy complicado estar haciendo mil cuentas, acordarse, esta es la fórmula o cómo distinguir los compuestos, otro pequeño problema por ahí. Pero, bueno, me gustaba la clase, sí, me caía bien mi maestra también, pero espero haber ya terminado con esa etapa. No sé, pero bueno, sí, sí, es interesante, sí, acuerdo, ya que lo mencionas de la tabla periódica, sí me la aprendí con los, me acuerdo, tal vez de los primeros 20 elementos me los sabía de memoria, todavía hidrógeno, helio, litio, borbano, etcétera, etcétera. O sea, sí me los sé de memoria hasta cierto número, pero cómo se conectaban y cómo hacían las fórmulas, vaya, más o menos. Pero, bueno, no es clase de química, hablemos de cosas más importantes, como qué es lo que ha afectado a la química, cómo, a ver, ¿qué es la química para empezar? Yo creo que como primer pregunta sería qué es la química. Bien, creo que la química nos las han repetido incluso en los cursos, de que lo podemos ver así de manera filosófica, que prácticamente es la ciencia que estudia los cambios en la materia. O sea, prácticamente eso se podría describir que es la química a grandes rasgos y a grosso modo, porque ya de ahí me podía derivar a hacer todas las, todas las clases de químicas que hay, como decía Chella y química analítica, en donde vas a hacer un montón de cuentas, química inorgánica, en donde vas a ver todo tipo de sustancias como metales o compuestos radioactivos, qué sé yo, o la química orgánica, que es a lo que me especializo yo, ¿no? Que es la química que estudia incluso nada más cuatro elementos, carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿no? Y nada más con esos cuatro elementos se puede decir que se basa en la química orgánica y es un mundo. O sea, y bueno, pero en general la química es la ciencia que estudia el cambio en la materia. Entendamos como materia, como cualquier cosa que ocupa un lugar en el espacio. Ok, así me lo enseñaron a mí, es muy bien. Ok, a ver, yo tengo, antes de que les pregunte, yo tengo otra duda, ¿cuál es el elemento más pequeño que hay? ¿Se refiere a las partículas subatómicas o...? Sí, algo así. Bueno, actualmente, de manera práctica solamente igual se estudia el átomo, se entiende de que el átomo está integrado por partículas subatómicas, que es el protón, neutrón y electrón. O sea, esas tres partículas se conforman un átomo. Pero realmente ya se ha estudiado que esas partículas también pueden ser divididas en quarts y en otro tipo de partículas, que la verdad ya es algo muy avanzado, ya es física cuántica y química cuántica. Pero sí, básicamente, para el estudio son tres. Lo vimos en el universo Marvel, ¿verdad? Así es, cuando Ant-Man se vuelve chiquititito. Así es. Así es, lo vemos ahí como... Y también en capacidad de viaje en el tiempo y todo este show, ¿no? Nada. Sí, así es, ahí vemos el mundo cuántico. Y realmente, pues, es así de impresionante. Podemos imaginar que en una sola gota de agua, en una sola gota, hay miles y millones de moléculas. Entonces, pues, sí, es un universo en una gota de agua. También lo vimos en Hombres de Negro. Exactamente. Porton y el Mundo de los Quién también. Ah, sí. Y el Grinch, que todo pasa dentro de un copo de nieve. No puedo dejar la cinematografía atrás, pero pues es la ficción, pero como sea, es rica y bonita, ¿no? O sea, en esa parte. ¡Parloteando! Pero bueno, yo tengo una pregunta. Claro. Si tú eres químico, ¿cuál es tu elemento favorito de la tabla periódica? Híjole, esa es una buena pregunta. La verdad es que va a sonar muy trillado, pero pues bueno, soy químico orgánico. Y la química orgánica es la rama de la química que se encarga del estudio de esos elementos que ya les mencioné. Y la base de este estudio, pues, es el carbono. O sea, realmente mi átomo favorito diría que es el carbono. Es la base de la vida. Es la base de todos los sistemas orgánicos que conocemos. Están hechos a base de carbono. Gracias a la capacidad de formar sus enlaces. Incluso hay un dogma que dice que existe una infinidad de número de compuestos orgánicos posibles. O sea, es una infinidad. Va al infinito. En conclusión, Buzz Lightyear tenía razón. Al infinito y más allá. Exactamente. Bueno, otra pregunta. El otro día estábamos hablando de, pues, fármacos. Es más o menos a lo que tú te dedicas. Y quiero saber la diferencia entre un medicamento de patente, un genérico y los similares. Esa es una excelente pregunta que igual le puede interesar mucho a la gente. Porque yo como químico farmacéutico, pues, bueno, aparte de químico, pues, estoy especializado un poquito en la farmacéutica. Y, bien, estos tres medicamentos va a ser el de patente, el genérico y el similar. Creo que todos los tenemos bien presentes, ¿no? ¿Cuál es el similar, el patente y el genérico? Bueno, el genérico es el medicamento que se crea, que lo crea la industria, que investigó la molécula y que estudió desde su síntesis, desde su producción. O sea, ellos invirtieron muchísimo dinero en descubrir este fármaco, en buscar la toxicidad, porque tienen que probar la toxicidad. Entonces, este medicamento es el de patente, el originario del laboratorio que lo descubrió. Por otra parte, el medicamento genérico es aquel que cumple todas las normas y las características del fármaco, del medicamento de patente. Sin embargo, ya los laboratorios buscan la manera de economizar, modificando la fórmula, pero sin perder la eficacia, la efectividad y la seguridad. Eso se debe de comprobar por ley. Incluso una norma mexicana lo establece, que se debe de comprobar el biointercambio. Y por otra parte, el similar no cuenta con las normatividades de intercambiabilidad. O sea, si tenemos ahí un gran abismo, no tenemos una regulación sanitaria que nos pueda establecer que este medicamento similar esté cumpliendo con el intercambio de biodisponibilidad del fármaco de patente o de genérico al similar. Entonces, sí, realmente yo creo que recomiendo a la gente, si cuenta con la disponibilidad económica, de comprar el de patente. Siempre es lo más recomendable. De otra manera, el genérico es una excelente opción, porque cumple con toda la normatividad de biointercambio. Claro, y bueno, justo hablábamos desde el otro día, ¿no? Qué es lo que metemos a nuestra boca, ¿no? Darnos cuenta de qué es lo que realmente estamos consumiendo. Mencionabas que eres farmacobiólogo. Químico, farmacobiólogo. Bueno, es que creo que hay un químico farmacobiólogo y un otro tipo de químico, aparte de así como químico fármaco, nada más, ¿no? Químico farmacéutico podría ser. ¿Hay alguna diferencia entre estas dos profesiones? Sí, el químico farmacéutico está más enfocado a la farmacéutica y la parte química no tiene tanta desenvolvimiento en el área de lo clínico. O sea, yo también recibí cierta parte de instrucción para el laboratorio clínico. O sea, yo también pude haber laborado en el laboratorio clínico, que también es una rama ahí bastante interesante para los que les gustan los análisis clínicos. O sea, tú puedes trabajar en tu laboratorio, instalar tu propio negocio y sí, efectivamente. Esa es la gran diferencia de que los farmacéuticos o la farmacéutica, química y el QFB, pues sí, tiene otras bases en lo clínico. Ese que me habías dicho, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, y sin mencionar lo del ingeniero químico, profe. También. Que ese es otro rubro, que ya es un químico directo para los procesos de la industria. ¡Parloteando! Y bueno, sé que existen como lo que son los fármacos, los medicamentos y las drogas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos tres? Antes que esa, a ver, me queda claro algo, nada más para hacer como que énfasis y clipa este momento. Lo que aprendí ahorita es que los similares, de plano, pues mejor no arriesgarse. Porque no están comprobados y pues es un riesgo bastante... Pues estás hablando de tu salud, de tu persona o de algún ser querido. Entonces, odiame, Dr. Simi, pero los similares de preferencia, pues no, no los compren. Baila muy chido, pero nada más. Y de ahí, entre genérico y patente, pues bueno, también se recomienda el de patente. Aunque muchas veces es, pues sí, mucho, mucha la diferencia de ahí y de precios. Pero pues, en caso de que no, pues el genérico tiene cierta aprobación para que funcione para tu organismo. Entonces, bueno, yo creo que es un buen tip. Sí, debe de cumplir con las normas específicas. Un focado el tip ahí a eso y queda. Y ahora sí, entonces, ¿qué con las drogas? Es una pregunta que siempre me hacen, profe. De hecho, desde que se hizo mucho del auge de ahí de las drogas... El auge de las drogas siempre ha existido. Tal vez se ha hecho más común gracias a las series, ¿no? Hablando de favoritas Breaking Bad. ¿Quién no ha visto Breaking Bad? Y el que no lo haya visto, de verdad, es comercial bueno porque está chido. Lo malo que tienen todas las series realmente de este tipo es de que generan... Y pues desgraciadamente, no, tal vez no sea el momento de decirlo, pero generan una especie de cultura de está permitido, está chido, ¿no? Oye, qué padre ser este traficante de drogas y todo eso. Y pues no, no va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que es como entretenimientos para que lo veas y chido, pero pues tal vez las esponjitas de ahora, los chavos, pues sí lo absorben de una manera diferente, ¿no? No tienen la... del criterio tal vez de diferenciarlo y pues quieren ser el próximo White, ¿no? Aquí el Heisenberg, el próximo Heisenberg. El próximo Heisenberg. Así es. Pero bueno, conteste usted, please. Lo que me preguntaba Che, por supuesto, hay una gran diferencia. Por su parte, el medicamento es la forma farmacéutica ya hecha para el consumo humano. Eso quiere decir que ya incluye un principio activo, que es la molécula, que ejerce el efecto farmacológico en nuestro cuerpo, y el excipiente, que son una serie de compuestos químicos que le dan forma a este fármaco, a este medicamento, mejor dicho. Ya le dan la forma. Eso es un medicamento, la conjunción de un principio activo y excipientes. El fármaco, por su parte, es simplemente la molécula activa. Y pues la droga, evidentemente, se confunde a veces mucho porque en la traducción al inglés, drug, vendría siendo el equivalente a un fármaco. Pero bueno, de acuerdo a la Ley General de Salud, una droga pues es todo sustancia psicotrópica y neuroactiva que puede ejercer algún efecto sobre nuestro cuerpo humano. Esa es básicamente ya la diferencia. Y no hay que confundir fármaco con medicamento. Ya el medicamento es todo aquello, tabletas, pastillas, jarabes, suspensiones, soluciones. Y ya es la forma ya para el consumo. El fármaco es simplemente la molécula, el principio activo. Ok, claro. Entonces, bueno, los medicamentos son los que nosotros como ciudadanos podemos conseguir y consumir. Claro, exactamente. Los fármacos ya únicamente pues las personas que se dedican a esto, ¿no? Así es, y en laboratorios, en la industria, ya es el único lugar donde encontramos el fármaco en su forma pura. Y cómo se sintetiza un fármaco o la molécula bioactiva, ¿cómo se hace? Híjole, profe, aquí... La química medicinal. Es ya un arte. O sea, ya realmente aquí... Es a lo que te dedicas, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y ya es lo que venimos a platicar hoy. Pues presúmenos tu arte. Pues sí, se podría considerar un arte porque ya es meterte al laboratorio prácticamente con todo lo que estudiamos. Nosotros estudiamos la reactividad de las moléculas, vemos la reactividad de los grupos funcionales, todos aquellos que nos mencionaron alguna vez en la prepa como alcanos, alquenos, esterecetonas, etcétera, etcétera. Salud. Todos estos compuestos, bueno, tienen una reactividad específica. Nosotros la estudiamos y de esta manera, nosotros de manera teórica, determinamos cómo es que se van a conectar los datos. Y ya finalmente te metes al laboratorio, te pones tu bata, que vendría siendo el equivalente al mandil, y pues ya te... Ahora sí, haces tus cuentas porque todo lleva una cuenta. Así como tú pesas tu harina para hacer un pastel, igual pesas tu materia. Obviamente utilizamos materias económicas como cualquier tipo de cocina. O sea, tú compras lo que te salga un poco más económico para ahorrar y todo. Igual nosotros buscamos las materias más económicas para producir ese pastel, ¿no? Ese, digamos, la molécula. Y ya finalmente los pesamos, los juntamos, y que sigue después de conjuntarlo y ya amasarlo, pues que se cocine, ¿no, profe? Ok. Al final tienes el término, cocinar está bien aplicado, ¿no? Por supuesto. Y ya de ahí nosotros ya le ponemos algún cierto tipo de energía, ya sea calentándolo, incluso también se pueden hacer reacciones con ya irradiación de infrarrojo, ultravioleta, etcétera. Pero bueno, ese es nuestro método de cocimiento. Y ya finalmente tienes tu pastel. Pero ¿cómo sabes que ya está hecho? Pues bueno. Probándolo. Probándolo, exactamente. Y eso es lo que hacemos nosotros. Con algunas técnicas de laboratorio, nosotros vamos checando cómo va procediendo nuestra reacción. O sea, vamos viendo cómo se va transformando la materia gracias a muchos químicos. Y hay algunas, por ejemplo, cosas tan simples como una hoja de sílice. Es, digamos, como un papel que está especializado para separar estas moléculas. Y vamos viendo la transformación. Pero bueno, ya me estoy metiendo un poquito más al fondo de esto. Pero sí, básicamente lo probamos. Y bueno, en todo este procedimiento realmente se ve como lo pintan en las series y en las películas. De que agarras tu vaso de precipitado y lo viertes en tu moldecito y explotan cosas también. Pues no es muy recomendable explotar cosas. Yo creo que siempre buscamos hacer la reacción la menos violenta posible. De hecho, eso es algo que se busca. Economizar energía y pues también hacer lo menos tóxico posible también. Ya sea para tu salud y para el medio ambiente. Hoy en día sí hay que cuidar todo eso. Yo creo que Chet se refiere más así como que si realmente la química es como se ve en las películas. De que tienen sus embuditos y sus matraces y todo eso. Y revuelven y llegasen con una cucharita y le dan su sorbo o su inhalada o yo qué sé. No, bueno, eso ya no. Ah, no, eso ya no, sí, sí. Luego ponen que en los matraces, en los vasos de precipitados, lo que se ve son como compuestos de distintos colores. Pero ¿qué tan cierto es eso? Tristemente debo decir que no es tan colorido. O sea, realmente sí te encuentras compuestos de muchos colores porque sí te puedes encontrar algunos rojos, naranjas. Yo he visto bastantes púrpuras. Pero bueno, no es como en las series, ¿no? Que tienen ahí el arco iris. Y si no, no es tanto como eso. Pero bueno, ya finalmente sale el pastel del horno, queda bien gocido. Ok, pues ya ahora hay que identificar que está bien hecho, ¿no? Pues ya lo tenemos que partir, ¿no? Y ya nosotros, los químicos, usamos métodos espectroscópicos que ya son tecnologías avanzadas. Como por ejemplo, la resonancia magnética nuclear. Que es una técnica que quizá conocen en la medicina. Que cuando necesitas una tomografía, una topografía, vas a resonancia magnética nuclear y te lo hacen, ¿no? Y tú ves qué hay en tu cuerpo. Pues aquí también los químicos hacemos eso. Usamos la resonancia magnética nuclear para determinar una molécula. Y pues como te puedes dar cuenta, es un arte. Hay muchos compañeros y colegas que dicen que hay que tener sazón en la cocina. Evidentemente es lo mismo en la química. Hay que tener mano. O sea, realmente hay que tener mano. Tienes que ser todo un cocinero. A ver, entonces aquí viene la pregunta que yo creo que muchos nos estamos haciendo acá. ¿Qué tan cierto hay en esto de Walter White? O sea, en la serie de Breaking Bad. Pues bueno, nos pintan. Para los que no lo han visto, sí, muy mega rápido. Nos pintan a un maestro de química que se encuentra con un exalumno, de hecho. Y con la posibilidad de cocinar metanfetamina. Y bueno, etcétera. Se te pasa todo un show eso. Pero la idea es de que en una van. En un camper. En un camper, gracias. En un camper, crean su propio laboratorio. Y ahí cocinan. Y ahí se ponen su mandil. Y hacen todas las mezclas. ¿Qué tan cierto es mucho de lo que vimos ahí? Porque vimos esa parte. Después vimos laboratorios muy grandes. Ya con equipo más sofisticado. Donde pues creaban más limpio. Más higiénico también. Pues bueno. ¿Qué tan cierto es eso con lo que es la química? No con respecto. Bueno, también con respecto a lo que es la metanfetamina. Pero en general, yo creo que así se cocina. Pues sí. Hay mucha ciencia en esta serie. Gran parte es cierta. Es verdadera. La síntesis que produce él es verdadera. Sí, sí lo es. Obviamente, lo único falso que yo le podría encontrar a la serie es el color azul. O sea, ya ese típico color azul de la metanfetamina es completamente falso. ¿Y no le pueden echar colorcito así como para que agarre? Exactamente. Pero ya no se cumpliría lo que dice él, que es tan pura, Doc. Ahí ya estaría contaminando su producto. Ajá. Sí, sí, sí. Porque lo mencionan como que la más pura de todas, ¿no? Así es. Sí, tienes razón. Ok. Entonces, bueno. Bueno, pero es la parte de la serie que sea azul, ¿no? Ya es como que parte ya también de lo que quiso ser el Vincent. Hasta su canción de My Dear Blue, My Love Blue. Así es. ¡Parloteando! ¿Cuál es tu serie favorita, Doc? Tengo dos, profe. Breaking Bad y Game of Thrones. Ok. Game of Thrones es un poquito fuera de. Nada que ver. Pero, pues, bueno. Me quedó claro que Breaking Bad sí es una de tus favoritas. Todo tiene que ver porque son... Los actores son de carbono. Todo tiene que ver aquí. Sí, somos seres orgánicos en proceso de oxidación. Eso es lo que somos. Y creo que Walter también lo menciona ahí, ¿no? Que él hace la suma en un capítulo de todos los elementos por los que estamos compuestos. Y casualmente le falta una pequeña porción que no sabe si es elemento químico u otra cosa como el alma. Así que está muy buena. Esa es mi serie favorita, profe. Y sí, le digo, tiene mucha ciencia. Y es verdadera. Realmente sí. Se puede. Incluso él utiliza dos vías de síntesis. Al principio, no sé si recuerda, se ve machacando unas tabletas. Le pide que consiga unas tabletas. Le comento un poquito. Antes, este fármaco, la efedrina, era de libre venta. Era una antigripal. Y lo podías conseguir en la farmacia de libre venta. Obviamente, se dieron cuenta que era utilizado para ciertos fines no benéficos. Y ya se prohibió. Y ya es con receta. Y ya ni siquiera se utiliza más que, me parece, que en cirugías. Pero bueno, sí es verdadera esta síntesis. Y ya después él utiliza otro método. En donde ya tiene que conseguir ciertos químicos que evidentemente no se pueden conseguir. Pero sí, ambas síntesis son verdaderas. Ok. Sí, porque es parte también de la temática de cómo conseguir los elementos para poder cocinar. Así es. No, pues está interesante esto. Realmente. Bueno, yo quería aprovechar que estamos hablando de esto de cocinar. Lo que decías de que al momento de colorar cualquier químico, pues lo que conlleva es contaminar la mezcla o lo que sea que estemos haciendo. Y aprovechando que estamos hablando de contaminar y lo que consumimos, pues, ¿qué tan ligada está la química con esto que es la nutrición? Híjole, pues, como acabamos de mencionar, somos compuestos orgánicos. O sea, y lo que consumimos es realmente todo, lo que consumimos es realmente orgánico. Esa palabra también utiliza mucho de los productos orgánicos. Pues, bueno, yo a veces me pongo a pensar, pues, que ¿a poco estás comiendo metales? ¿A poco estás comiendo compuestos radioactivos? Pues, no. Realmente todos los productos que nosotros consumimos, pues, son orgánicos. Y influye directamente, pues, en la salud, ¿no? No es mi especialidad en la nutrición, pero definitivamente somos lo que comemos, tal como cual. Ok. Compuesto orgánico o compuesto orgánico. Ahí viene la pregunta, entonces, ¿qué es mejor, lo orgánico o lo, pues, ahora sí, lo químico? Soy muy influenciado por lo que veo y como todos, ¿no? Yo ya voy al súper y si veo tres sellos, de verdad, de verdad, de verdad no lo compro. O sea, me mantengo mucho al margen, veo sellito y busco lo que no tenga sellos. A mi criterio sí es útil porque, pues, realmente no lo sabía, ¿sabes? No sabías qué tan dañino podría ser. Y, pues, entras, ah, esto les gusta a mi chaparro, esto a mi chaparro. Y, pues, ya, con esto cocinamos mañana, ¿no? Pero, y hay cosas que independientemente, pues, ya las compras porque, pues, no hay de otra. O si no, no te sale. Pero, ¿qué tan ciertos son estos sellos? ¿Qué tan útiles son? Pues, yo también lo veo muy útil. O sea, realmente yo también no me había dado cuenta de todo lo que contenían los productos antes de que tuvieran esos sellos, ¿eh? Y sí, pues, sí tienen cierta parte de razón, ¿no? Por ejemplo, el exceso de grasas. Ahí te das cuenta de que debes de tener cuidado por toda tu salud, de todo lo que involucra en los triglicéridos. El colesterol, etcétera. Y si se refiere en materia a los compuestos, a los productos que se dominan como huevo orgánico o... Por ejemplo. O tal 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 orgánico. Pues, también, efectivamente, sí son buenos. Obviamente, tienen menos químicos. Sin embargo, yo creo que hoy en día estos productos todavía no son tan asequibles para toda la población. Entonces, si tienen la capacidad de solventarlos, sí recomendaría porque eso también ayudaría que en algún futuro estos precios se redujeran. Pero, evidentemente, estamos distantes a esto. Pero, pues, sí, también tenemos que acostumbrarnos a un mundo sin menos compuestos orgánicos. Porque, sí, muchos de estos pueden ser cancerígenos, aretogénicos, etcétera. A eso también yo quería llegar a preguntarte qué tantos productos químicos hay en el mercado, ahora sí, que nos hacen... Bueno, creo que ahora ya todo produce cáncer. O sea, te lo ponen así, ¿no? Que si tomas esto, te produce cáncer. Que si estás cerca del micro, te produce cáncer. Que si tienes luz azul, te produce cáncer. Que si todo te produce cáncer. Que si comes, este, no sé, cereal, cereal tiene cáncer. O sea, la leche tiene también algún tipo de leche. Y supongo que es lo que más... Los chetos. Lo que más consume. Bueno, ahí voy a más a producto chatarra. Que sí, sí, dices tú, bueno, tal vez ahí sí produce. Porque supone que son plásticos. Y también esa es una buena pregunta. ¿Son o no son plásticos los chetos? Y las maruchas. Pues, lamentablemente, no son plásticos. Pero, bueno, quiero mencionar algo muy, muy interesante. De que el plástico y los chetos. Los chetos están hechos de almidón, de azúcar. Básicamente de lo que está hecha una papa, ¿no? Pero también el plástico está hecho de material orgánico. Es un polímero orgánico también. O sea, ¿podemos comer plástico? No. Por ya los diferentes átomos que tienen, ¿no? Y la conectividad. Eso ya hace un compuesto completamente diferente. Pero también es un compuesto orgánico. O la fibra, por ejemplo, la fibra de carbón. No sé si ya ves este material súper resistente. Es un compuesto orgánico. O sea, también no todo lo orgánico se puede digerir, ¿no? Pero eso ya va de acuerdo a la conectividad y a la conformación que tiene la molécula. Pero sí, efectivamente, ahí cierta... Es un combustible, vaya. Los compuestos orgánicos son combustibles. Si prende fuego, va a ser combustión el plástico. Si prende un cheto por ser almidón, va a ser... Va a... Sí, porque hay varios videos de memes así quemando chetos. Exactamente. Pero realmente es... Las tortillas y la lectura también. Pero entonces son malos los chetos y las maruchas. Yo considero que deben ser malos por todos los conservadores que tienen. Y aparte también quiero hacer énfasis en esta frase que está muy marcada por los farmacéuticos. Pero realmente yo creo que la dosis hace al veneno. Definitivamente. O sea, no importa cuánto tú te cuides, si te exageras en algo, siempre va a ser un veneno para ti. La frase de todo en exceso es malo. Exactamente. Exacto. Incluso el exceso de agua te lleva a enfermedades. La falta de agua te lleva a enfermedades. El exceso y la falta de todo nos termina matando al final del día. Así que con respecto también a estos productos que usted menciona, profe, sí recomiendo, si pueden, compren los orgánicos porque sí están libres de estos compuestos. Pero bueno, también hay que darnos cuenta de que también estos compuestos sirven para conservar la comida. Gracias a ellos podemos tener conservada la comida fresca. Y eso es un plus. Hay que verlo también como un plus. Sí, es como una por otra, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado de que en el exceso, ahí está el daño. La dosis es el veneno. Eso fíjate que ahorita que lo mencionas, muchos médicos sí lo han recomendado y me lo han recomendado, de que sí, que comamos cosas diferentes. Que no comamos siempre lo mismo, siempre lo mismo, para que le demos chance al organismo de desechar lo que ya comiste. Sí. Entonces, por ahí esa parte sí podría ser. Fíjate que yo como muy seguido arroz, hago muy seguido arroz, que es lo más rápido y más fácil, que mejor me queda. O sea, pero en esa parte... Mientras no sea instantáneo, profe. No, no sea instantáneo. Pues está... Igual no tiene ese tipo de cosas de conservadores. No, y trato de que no sea con los cuadritos esos para el caldo, ¿no? Sí, por supuesto, porque eso ya tiene conservadores y ya tiene... Pero bueno, sí es cierto, es una por otra. Los conservadores, sin ellos, para la población, la sobrepoblación que hay en el mundo, realmente generar tantos alimentos para tanta gente es complicado. Hablábamos de los orgánicos. O sea, yo por mi parte amo el huevito orgánico, pero sí, sí es caro, mucho, mucho, muy caro. En verdad no tienen idea. Yo sí porque lo produzco. Este, el mantenerlo y que sea orgánico, ¿no? No darles alimento, no darles tanto de eso. Es bastante complicado y es difícil. Es muy rico, pero bueno, sí es como que sano. Pero estás hablando de un producto. O sea, imagínate que tengas que hacer también lechuguita, tomate... Lechuguita orgánica y todo. Lechuguita orgánica y todo. Ya todo y orgánico. Todo. Lo platicaba hace tiempo con un productor de chayotes en la zona de por acá, que es muy productor de chayotes. Entonces, y me decía que a veces es tan triste, así me lo dijo, él produce el montón de porquerías que le tengo que echar al producto para que crezca y se produzca en masa y quede bonito. Y que tenga calidad, para calidad física. Y lo vemos en los super. Realmente una manzana así, bien hermosa, bien chula. O sea, ¿cómo hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Y qué tanto daño nos hacen? Pues realmente sí se busca que las regulaciones también estén estrictas, ¿no? O sea, evidentemente... Pero estamos en México. Esa es a lo que iba. Realmente en las regulaciones, desafortunadamente yo creo que las regulaciones, pues bueno... Y en muchos países también, pero... O sea, es que también vamos a las importaciones. También en muchos países es lo mismo, ¿no? O sea, con... Sí, sí, sí. Y pues sí, definitivamente, igual como usted lo dice, yo creo que ya llega a ser una necesidad para transportarlo tan lejos y para que llegue a toda la población. Sí, yo creo que sí termina siendo necesario, ¿no? Uno por otro. Pero mientras pueda consumir orgánico, pues sí. Estaría bien. Y le digo... Yo... Mi visión es de que al futuro podamos tener la accesibilidad de estos productos ya. Obviamente. ¿Quién sabe? Solo es mi predicción. Parloteando. Ok, sí, pero... O sea... Siendo realistas, cada vez el futuro se ve más complicado. Porque... Pues hay mucha sobrepoblación. Hay mucha demanda. Y hay muchos escasos ya... Escaseos de varios productos, ¿no? Y cosas que se van deteriorando, ¿no? En esa parte... Vaya. Ahora, una buena pregunta. ¿Qué tan buenos consumir? Y eso también yo lo hago mucho. Productos congelados, por ejemplo. Y es cómodo. Es fácil. Te lo pongo yo, ¿no? O sea, yo por ejemplo compro... Kilo y medio de chicharros. Y dices, ah, un kilo y medio. Pues, ¿qué vas a hacer, no? Y de verdad, te llentas una tarde, una tarde y este... Todo eso. Pero lo guardo y los congelo. Y entonces para mí es súper mega fácil. Yo los compro, ¿no? No compro las bolsas ya con los chicharros ya esos. Compro el chicharros, lo pelo y todo eso. Y lo congelo. Y ya nada más cuando hago el arroz, pues le echas un poquitín y ya tienes jarras con chicharros, ¿no? Pero qué tan buenos consumir o congelar los productos, ¿no? Uno es que tú consumas... O sea, que tú compres mangos, pelas el mango, lo congelas. La guayaba, igual. Porque para agua, la pulpa, es cómodo, chido, ¿no? La carne. A veces, pues es cómodo ir al súper una vez y compro cinco paquetes de carne que para la semana. Y lo congelas y vas sacando el que vas ocupando. O sea, ¿qué tan limpio, qué tan seguro como molecularmente hablando es esto? Pues yo no veo ningún inconveniente ya que no se le está adicionando ningún aditivo. Eso es lo que yo considero. Y, por ejemplo, la congelación es un método en donde se está congelando la materia orgánica. Realmente no se le está diciendo nada. Así que yo no le veo ningún inconveniente hablando molecularmente. Así que, si puede hacerlo, igual. Yo también a veces lo hago. Realmente compro unas dos veces al mes y me dura sin problema. Pero sí, obviamente, si se puede consumir natural. Por ejemplo, la latita de chicharros que usted menciona, es definitivamente mejor natural. No hay, de verdad, como natural. Pero bueno, también hay que hacer énfasis en que lo natural no siempre es bueno. También ese es un tabú que la gente a veces tiene. Considera que lo natural siempre es mejor que lo artificial, ¿no? Y eso es a lo que voy. Dicen, lo natural, lo que están las plantitas, me cura más que los fármacos que se sintetizan. Los fármacos artificiales, por así decir. Tocaste un buen tema, ¿eh? Y, pues, bueno, realmente esto es completamente falso. O sea, puedes encontrar compuestos orgánicos en plantas realmente tóxicos. Y lo que, de hecho, lo que nosotros nos dedicamos, los químicos, los que hacemos síntesis, es buscar moléculas con menos toxicidad. Y en eso es en los que nos basamos. Hacer un diseño molecular de manera racional. Ya sea en lo tóxico, para el ambiente, e incluso para el que lo está realizando, ¿no? Y sí, no hay que irnos con la finta de que todo lo natural es bueno. También hay muchas moléculas nocivas en estos compuestos naturales que la gente luego consume. Y tiene cierta verdad también consumir un té, ¿no? Porque sí tienen compuestos orgánicos. Así es. O sea, los tés son buenos. Eso es como, es otra rama también. Es incluso la fitoquímica que se podría, que mis colegas realizan estudios en eso. Fitoquímica. Salud de otra vez. Es el estudio de las moléculas que se encuentran en las plantas. Ellos se encargan de extraer las moléculas e identificarlas. Y de esta manera ellos pueden determinar si esta planta realmente tiene un compuesto activo que te está haciendo efecto. Evidentemente en una planta hay miles de compuestos. Entonces ya ahí puede ocurrir una sinergia. Que a veces la molécula sola no es la que te cura. Sino es el cúmulo de moléculas que te estás tomando. Pero sí, en parte puede ser bueno también los tés, ¿no? No estoy en contra de ellos. Es otra química que definitivamente también es aceptable. Y es estudiada, por supuesto. ¡Parloteando! Aprovechando que estás hablando de que los tés son buenos. Pues yo supongo que algunas veces como de los fitoquímicos encuentran algo cómodo. Puede servir para ustedes los farmacobiólogos. Farmacobiólogos y farmacobiólogos que les sirva para ustedes descubrir algún fármaco. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo diferencian? ¿Este sí es un fármaco o esta es una droga o así? Es que buena pregunta hiciste. Y de hecho hay que mencionar de que casi la mayor proporción de los medicamentos que tenemos hoy en día han sido realizados en base a moléculas descubiertas en plantas. Y ya obviamente nosotros tenemos que optimizar ese proceso y esa es nuestra chamba. Encuentran un compuesto orgánico en una planta. Se hacen diversos tipos de análisis, ya sea en animales. También es un tema controversial, pero bueno, es para el bien de la humanidad. Y yo creo que es en la ciencia. Y si uno lo hace con bioética, creo que no tiene por qué ocurrir ningún problema en la experimentación con animales. Hoy en día no se llega a tales experimentos en animales como simios y eso. Hoy en día ya se utiliza la tecnología también para hacer análisis computacionales. Y solamente se usan ratones y a veces conejos. Y sí, se prueban estos compuestos en estos animales para ver la toxicidad. Y de esta manera se va buscando un candidato. La búsqueda de un fármaco es una aguja en un pajar. Creo que esta es una pregunta que siempre me hacen mis amigos después de la euforia de estas series. Me decían, oye, ¿por qué no? Hazte una droga, ¿no? Hazte un fármaco, ¿no? Hazte un medicamento. Y pues bueno, realmente es una aguja en un pajar. Lo que nosotros como químicos buscamos es realizar un aporte para que en el futuro se pueda descubrir algún medicamento o fármaco, llámese lo que sea. Pero bueno, sí, es un proceso muy largo el descubrir un fármaco. ¿Es como una vacuna? La vacuna es nuestra competencia, profe. Es biotecnología. Utilizan compuestos vivos para usarlos a su favor, le aplicamos tecnología y generamos un producto. Ahí se utilizan, por ejemplo, bacterias, ¿no? Para generar una vacuna. Se utiliza biología molecular. Ya se les inserta ADN, ARN a estos organismos para que ellos te generen a ti un compuesto que tú quieres. Entonces, es diferente ya. Y ellos te generan una proteína o anticuerpos, así es. O una ARN mensajero, que es lo que utilizan las vacunas Pfizer y Moderna. Es nuestra competencia. Pero la diferencia entre lo que ustedes hacen y las vacunas es que ustedes están más preparados durante el proceso. Por si la vacuna no surtió el efecto esperado, ¿no? Más que nada yo diría que es complementario. Y este es un buen tema que tocas. Las vacunas, sí, yo considero que sí van a disminuir mucho ahorita lo que es el COVID. Pero, sin embargo, hasta que no tengamos un fármaco que inactive directamente al virus, no vamos a poder erradicarlo. Y eso es de lo que se está en la búsqueda todavía. En la búsqueda de un fármaco para el COVID. Y me parece que Pfizer ya está iniciando sus pruebas para liberar un fármaco ya para el uso humano. Y esto también conlleva al descubrimiento. Ellos tienen que hacer pruebas súper largas. Que ahorita se les está dando mucha prisa por la contingencia, ¿no? Son de emergencia. Pero un proceso de descubrir un fármaco desde que va desde su síntesis hasta el mercado lleva casi 20 años alrededor. Digamos, sí, 20 años. Y ni se diga de cuánto dinero. Ni se diga de cuánto dinero. ¡Parloteando! Ok, oye, y a ver, otra duda. ¿Por qué? Bueno, es que conozco gente que les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué pastillas? ¿Por qué tabletas? ¿Por qué cápsulas? ¿O por qué jarabes? ¿Por qué de esos diferentes? ¿Por qué no hacer inyecciones? Bueno, inyecciones se entiende porque es por otra vía. Pero ingeridos, ¿por qué diferentes tipos? ¿Por qué no uno solo? Claro. Pues esto ya se va más a la tecnología farmacéutica que tiene, ¿no? Antes de continuar esto, hay un término que utilizamos mal. La población en general lo usamos mal, ¿no? Y si yo no hubiera estudiado, lo seguiría usando mal. Y es el término de pastilla. Creo que a todos le decimos pastilla, ¿no? Dame una pastilla para el dolor de la cabeza. Uno para los cólicos, qué sé yo. Y realmente, de la manera farmacéutica, pastilla está mal dicho. Todo lo que consumimos lo conocemos como tableta. Tableta. Exactamente. Y es una serie de polvos que están comprimidos. Así que le podemos llamar tableta o comprimido. Y una pastilla es aquella que viene de un líquido. Por ejemplo, las Holtz, si se da cuenta, son transparentes. Están hechas a base de un líquido, ¿no? Que solidifica. Eso sí es una pastilla. Los caramelos se podría decir que son como pastillas. Exactamente. Los dulces o caramelos son pastillas. Y de ahí todas las tabletas que tú conoces, comprimidos. Así se lo puede llamar. Las cápsulas, pues bueno, creo que todo el mundo las identifica, ¿no? Son muy fáciles. Y bueno, si se refiere por qué tantos métodos y por cuántas formas farmacéuticas, depende mucho del fármaco, profe. Y esto es muy interesante. La forma farmacéutica, que vendría siendo ya el medicamento, intenta mantener las propiedades íntegras del fármaco. O sea, de la molécula que te hace efecto en el cuerpo. Entonces, de esta manera, por ejemplo, las cápsulas tienen, a ver si está el polvo encapsulado. Y esta cápsula ayuda, por ejemplo, a proteger al fármaco de la luz, que lo puede llegar a degradar. Que al final de cuentas la luz es un tipo de energía, ¿no? Entonces, de radiación. Entonces, puede degradar el fármaco. Y bueno, ya incluso, por ejemplo, las inyecciones. Hay compuestos que no se disuelven en el estómago. Por ende, si no se disuelven, no se absorben. Y si no se absorben, no crea el efecto farmacológico. Y es por eso que a veces se tiene que llegar a la inyección. Y bueno, creo que también es un efecto más rápido, ¿no? Por supuesto, porque ya va directo al torrente sanguíneo. Ya no lo tienes que asimilar y todo eso, ¿no? Pero va mucho de la mano de las características del fármaco. Si tu fármaco no es soluble y es, este, ni modo. Va por vía intravenosa o intramuscular, ¿no? Así es. Entonces, las recomendaciones que traen todos los medicamentos que consumimos, deberíamos seguirlas para evitar reducir el rendimiento de lo que consumimos. Lo que ingerimos para así que sea un mejor rendimiento dentro de nuestro cuerpo. Sí, por supuesto. Igual, este, muchos fármacos pueden interaccionar incluso con alcohol, con alimentos. Incluso antibióticos pueden interaccionar con leche. O sea, no es recomendable tomar un antibiótico con leche. Y eso también recomiendo mucho a todas las personas que nos ven. También consulten a un farmacéutico. Clip para eso, ¿eh? No tomen antibiótico con leche. Sí, realmente puede generar ciertos complejos que lo hacen menos efectivo. Quizá no te va a pasar que te mueren, no te vas a morir, por supuesto que no. No te pasa de un dolor de estómago y de que no te haga efecto. ¿Y con cerveza? ¿Con cerveza? No, realmente no se recomienda. Porque puede interaccionar. Hay muchos fármacos que interaccionan con el alcohol. Entonces, definitivamente sí, no se consuman. Y puede a la larga. Y tomar después, porque eso yo creo que es pregunta de muchos. O sea, de que tomé alcohol y me tengo que tomar una pastilla. O tomé una pastilla y me invitan a una copa de alcohol. ¿Se puede o no se puede? ¿Se debe o no se debe? Bueno, que se puede, se puede. ¿Pero se debe o no se debe? No, definitivamente no. ¿Qué tiempo? No se debe porque en el hígado tenemos enzimas que están transformando el etanol que nosotros nos consumimos en una chela. Lo están transformando a ácido acético. Y primero pasa la transformación por un compuesto que se llama acetaldehído. Es tóxico. Ese compuesto es el que nos produce la resaca. Realmente. Así es. Entonces, ese compuesto tóxico puede afectar nuestra salud al hígado. Y bueno, ya finalmente ese acetaldehído se oxida hasta en un ácido carboxílico. Y estás prácticamente forzando a tu hígado a metabolizar el medicamento que te vas a echar para sentirte bien. Y aparte a metabolizar el alcohol. O sea, entonces estás dando una carga extra. Lo mejor que puede ser es, ni modo, así como estuvo buena la fiesta, pues ni modo. Te friegas con tu electrolita ahí tú. Ok. ¿Y qué? ¿Pero qué tiempo te tienes que esperar para poder decir, ok, ya tomé medicamento hace dos horas, hace ocho horas, hace dos días, hace cinco meses? Pues no. Todos los medicamentos sin alguna indicación. Ahí sí depende de qué. No, me refiero al alcohol. ¿Qué tanto tiempo puedo decir, ah, tomé alcohol hace tanto tiempo y ya puedo tomar el medicamento, ¿no? O de obvias. Ah, ok. Pues en, yo creo que cero de alcohol ya después de esa buena fiesta. Pues yo diría, no hay un establecido. Pero de 24 horas yo creo que ya estaría perfecto. Como que lo suficiente para que el organismo deseche el alcohol. Así es. Y al revés, de que tomé medicamento, ¿cuánto tiempo después del medicamento puedo tomar alcohol? Híjole, por ejemplo, ahí ya va a depender mucho del fármaco. Si tú estás tomando un tratamiento de antibiótico, lo que le vas a hacer es cortar el efecto. O sea, mucha gente dice, ay, estoy tomando antibiótico, ya me siento bien, pero todavía me falta una serie de tabletas, ¿no? Está completamente mal. Y esto es algo que también me gustaría destacar ahorita en el podcast de que por estas irresponsabilidades estamos generando resistencia a las bacterias. Entonces, yo estoy tomando mi antibiótico, me echo una chela, porque ya me siento bien. O sea, realmente tú tomas un antibiótico y ya te sientes bien, ¿no? Pero no has terminado el tratamiento. Entonces ya terminaste, cortaste el efecto. Entonces le estás dando chance a la bacteria a que se reactive, que genere mecanismos moleculares para no ser atacadas por el antibiótico. Y esto es una realidad. Se estima de que para aquí, para el 2050, vamos a necesitar antibióticos más potentes. Por lo tanto, el hígado más cañón también. Podría ser, sí, podría ser. Pero bueno, más que nada, imagínese el descubrimiento que nos va a tardar 20 años. Ah, sí, también eso, ¿no? Pero bueno, hagamos clic también a esa parte. Es un buen consejo, ¿eh? Que tal vez uno, bueno, yo lo conocía por experiencias, ¿no? De que los vas teniendo. Hay diferentes tipos de antibióticos. Y te lo da, vas a ser médico. Y sí, te lo da tal vez que para tres días, para una semana son, no sé, X días. No sé, no soy médico. Pero todo ese tratamiento tiene un porqué. Efectivamente te sientes bien ya el primero, el segundo día y listo. ¿Y qué hacemos? Cortamos el medicamento. Por no comprarlo, porque no tenía la receta completa. No sé, por X razón lo cortamos. Pero efectivamente lo que hace es que tu organismo, pues ya conoció el medicamento, lo que está atacando y pues se hace su cuate, su pana, ¿no? Entonces, ya después que le vuelves a dar acá el medicamento y dices, ah, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Nos llevamos bien, déjame seguirle dando garras a este vato y sigues enfermo. Entonces, ¿qué hacen? Te cambian el antibiótico. Y haces lo mismo con el nuevo antibiótico, ¿no? Y otra vez pasa lo mismo. Entonces, te acabas los antibióticos que hay. Tu cuerpo ya conoce todos. Ya no tienes nada. Entonces, ahora sí, ¿qué haces? Ya no hay forma de eliminarlo. Ahí está, ¿no? Otro clip por ahí. Bastante buen concepto. Pasa lo mismo cuando excedemos el consumo de un medicamento, ¿no? Hasta después de cierto punto de consumirlo mucho deja de ser efecto en el cuerpo, ¿no? Sí, por supuesto. Esto es una realidad. Por ejemplo, los, si no me equivoco, los anticonvulsivos se deben de estar cambiando constantemente porque genera cierta resistencia. Tus receptores que están en tus células ya les cuesta, este, necesita más dosis a veces incluso. Sí, es un hecho. Hay que cambiar el, solo en ciertos medicamentos, la verdad. Pero lo de los antibióticos, sí, estamos haciendo un mal para toda la humanidad si no cumplimos el, 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 todo el periodo del, del tratamiento. Parloteando. Oye, hace rato mencionaste, y de hecho lo platicamos fuera del stream, eh, lo que son los electrolitos, ¿no? Eh, las bebidas energizantes, estas hidratantes, ¿no? Eh, y te preguntaba porque pues yo sí soy consumidor y llegué a ser adictivo a este tipo de, de procesos, de tomarlo y lo tomaba y lo tomaba. Y por eso te pregunté, de hecho saben buenos, en especiales algunos, ¿no? Pero, este, y quitan la sed, me quitan la sed, ¿no? Yo no soy de alcohol, hace rato hablaba de cervezas, realmente yo no tomo alcohol. Pero esas cosas sí, me hiciste, sí llegué a tener un vicio. ¿Qué tan sano era tomar? Entonces sí, a mí me contestó, pero yo creo que sí es importante que también lo sepamos todos, ¿no? Entonces, ¿qué tan sano es tomarse eso, no? Pues realmente los electrolitos son muy buenos para, para la deshidratación. Pero desafortunadamente si no los estamos transpirando, pues no nos sirve de nada. Nada más le estamos echando una carga a los riñones. Que, final de cuentas, son metales, como por ejemplo el sodio, potasio, calcio, que son, son metales. Entonces sí le estamos echando ahí una carguita al hígado, si no los estamos transpirando. Si los estamos transpirando, no hay ningún problema. Siempre y cuando le digo, hay que tener medida en todo. Y pues no consumirlos si somos tan sedentarios. O sea, igual está bien echarte uno por el sol que te pegó, te deshidrató, está bien, no pasa nada. Pero yo luego me echaba dos en buena onda. Yo iba a jugar y sí, o sea, sí lo sudaba, iba a jugar, pero me echaba yo dos. Bueno, todavía si lo suda, pues no, no está tan mal. O sea, pero recuerde siempre, la dosis hace el veneno. Contestado, o sea, me acaba de dar pa. Digo eso sí. Ok, ok, buena cachetadita con guante blanco, sí, tienes razón, tienes razón. Y sí, sí, tengo que bajarle a este tipo de bebidas. Lo mismo es, bueno, pero es que este tipo de bebidas vienen de a medio, de a litro, de a, o sea. Entonces la dosis, ¿cuál es la dosis? No, pues yo creo que lo que te satisfaga la sed, siento que sería como lo... Pero realmente que dices, pues ya, ya me siento bien, me puedo echar también un traguido de agua. Pero hay que medirse, hay que medirse. Sí, 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 sí. Es que yo sí tengo ese problema, el agua simple no me hace tan feliz. No sé, tengo agua de limón, por ejemplo, ahorita tengo agua de limón. Y así, así soy con las cosas. Y retomando un poquito acerca de las bebidas energizantes, también hay un tema también muy controversial, que es lo de, mucha gente combinaba, por ejemplo, que el Red Bull con el alcohol, ¿no? Que sabe rico, es lo que decían. Pero bueno, hay que también darnos cuenta que químicamente el Red Bull tiene cafeína y otro tipo de moléculas que te activan el sistema nervioso. Pero el alcohol es una molécula que tiene un efecto supresor. Entonces imagínate, le estás dando al cuerpo y al cerebro procesar contrapartes, ¿no? Entonces imagínese cómo va a estar ahí trabajando. Pues bueno, ya dependerá de cada cuerpo, cada organismo, pero la fatiga que le estás dando, ¿no? Ok. Meterle un neuroactivo y meterle un supresor. Sí, exactamente. Por eso yo creo que ya están prohibidas, incluso. Pero lo siguen haciendo. ¿Están prohibidas tal vez en las... Ajá, creo que están prohibidas en algunos bares y antros, pero la gente se quedó con la costumbre y los compra y lo hacen en su casa, ¿no? Sí, son malas realmente. O sea, estás haciendo eso, confundir a tu cuerpo. Si le estás dando algo para que te dé para arriba o algo para que te dé para abajo. Y habrá organismos que lo toleran bien y lo aguantan y pues va, ¿no? Se le está haciendo daño, sí, pero sí hubo organismos que los mandaba al hospital, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya depende del cuerpo de cada quien. Parloteando. Hace rato hablábamos de los fármacos y yo, ¿cómo distingues un fármaco de una droga? Sí, no, no le contesté, perdón. Bueno, sí, es como esa pregunta que tengo, porque muchas personas pueden decir que los medicamentos que ingerimos son drogas, pero controladas. O sea, ¿qué tan cierto es eso y cómo puedes distinguir si esto es un fármaco y esto es una droga? Sí, por supuesto. Yo creo que ya, como lo mencionaba, la definición de droga ya es un compuesto neuroactivo o psicotrópico. Entonces ya es algo que te afecta directo al sistema nervioso, ¿no? Cualquier tipo de molécula, por ejemplo, qué sé yo, morfina que se utiliza para el dolor o el fentanilo, que es un derivado de la morfina. O sea, pues bueno, son neuroactivos porque actúan directamente en el sistema nervioso. Eso ya se podría considerar como una droga. Igual también el término droga está utilizado para tipo de sustancias psicotrópicas para usados con fines recreativos. Eso ya es un poquito más de aspectos legales. Y ya un fármaco lo podemos ver como cualquier sustancia activa biológicamente activa. O sea, realmente una droga podría ser un fármaco, sí, sí lo es. Y ya el término droga se le da a cuestiones legales. O sea, que sea neuroactiva, pero con cuestiones ya psicotrópicas. ¿Se puede decir que una droga lo que hace es jugar con tus sentidos? Exactamente. ¿Y un fármaco ayuda al mejoramiento de estos mismos? Sí, en parte te puede, tiene otro mecanismo de acción, sí. Efectivamente la droga ya interactúa con este tipo de cosas que tú mencionaste. ¿Y si un fármaco puede funcionar con otro tipo de mecanismos? ¿Puede ayudar al mejoramiento de algún órgano y la droga al contrario, lo deteriora? Visto desde la manera ya legal, sí, se podría decir. Lo altera. Lo altera, exactamente. Lo altera, ¿no? Pero bueno, recuerde, por ejemplo, yo le puedo decir que la morfina es un fármaco, también es un fármaco. Se utiliza, sí, obviamente en cierta dosis, es utilizada como un fármaco. Como el cannabis también ocupa mucho de fármaco, ¿no? También. Exactamente. Y bueno, pero a lo que voy, por cuestiones legales ya se denomina droga. Porque está prohibido a su vez la libre. También a las farmacias les llaman droguerías, ¿no? De hecho, en inglés es drugstore, ¿no? En inglés es drugstore, sí. Por eso le comentaba al principio de la práctica que drug se confunde mucho con aquí en la traducción. Porque, bueno, aquí una droga es lo que le digo, cuestiones legales. Que está prohibida su venta de manera libre. O incluso con receta, no lo sé. Pero, bueno, drug es el equivalente a fármaco en la traducción. Ok. Pero en México existen otros establecimientos que se llaman droguerías. Aquí en México tenemos otra definición de una droguería. Una droguería es, digamos, una farmacia sin la venta de productos de alimenticios y de aseo personal que se dedica a la generación de especialidades farmacéuticas. Por ejemplo, el médico también te... A veces todavía se hacen medicamentos ahí, ahí mismo en la droguería. Con cierta concentración. No sé si ha visto, por ejemplo, la droguería que está ahí en Jalapa, en frente del árbol. Exactamente. Ahí todavía puedes pedir ciertas especialidades farmacéuticas que te las preparan ahí mismo, ¿no? ¿Y son confiables? ¿Son buenas? Sí, deberían de tener todas las regulaciones. Sí, lo regula la Secretaría de Salud, lo debe de regular. Y, pues, bueno, al final de cuentas son compuestos que sí deben de tener su regulación. Necesitan receta médica. Exactamente, necesitan receta médica, sí. Son preinscritos y deben de tener dosis y todo, sí. Oye, desde hace rato tienes en la mano ahí jugando con unas cosas. ¿Qué son? Pues, bueno, les presento... Esta es una molécula. Es un átomo de carbono. El del centro, el negro, es un átomo de carbono. Ok. Y este, por otra parte, es... Ok, ya. Bien, esto... Que también, miren, ya se dio aquí que le voy a presentar estas moléculas. El átomo negro es un átomo de carbono. Se conecta a cuatro átomos más. Y esa es la versatilidad que tiene el carbono de formar cuatro enlaces. Y formar enlaces consigo mismo. Pero, bueno, aquí tenemos dos enantiómeros, que es un tema que también está presente en un fármaco, en un medicamento. Un enantiómero es una imagen especular que no se puede superponer a ella misma. Entonces, si yo intento superponer esto aquí con esto, la esfera verde queda solapada con la esfera blanca. Y no se solapan completamente. ¿Y esto a qué se debe? De que las moléculas están en tres dimensiones. Muchas veces las vemos en el pizarrón, que están hechas así, en dos dimensiones, pero no. Todo está hecho en tres dimensiones. Y estas dos moléculas podrían parecer lo mismo, porque son imágenes en el espejo, pero no lo son. Y esto también está directamente relacionado con los fármacos. Un enantiómero puede ser el que te hace efecto, y el otro puede ser el tóxico. Y eso tiene que estar regulado. ¿Por qué los colores? Los colores simplemente son para identificar diferentes átomos. No tienen ningún significado. Tú le puedes dar que este sea cloro, hidrógeno, nitrógeno. Pensé que estaban relacionados también con la tabla periódica, porque, bueno, para los que no recuerdan muy bien, o los que no son pequeños y todavía no tienen idea de cómo es la tabla periódica, está dividida por colores, y cada color puede ser metal, no metal, terrestres, elementos distintos. Yo sé que tal vez podría estar relacionado con eso. Sí, no, no. Nada más son para que tú lo cientifiques y tú les asignes lo que tú desees. Es para material didáctico. También esa palabra la aprendí del profe, Josué. Material didáctico. Material didáctico. Yo la aprendí a mi mamá. Profesor, también quisiera comentarle ahorita que estamos hablando un rato, que se recuerda que yo estuve ahí en informática con usted, ¿no? Pues sí, fuiste mi alumno y debiste haber caído en la capacitación, porque no tenía nada que ver yo con la química, como ya se habrán dado cuenta. Entonces, sí, yo soy más tecnológico. Entonces, estuviste en la capacitación de informática, ahora tecnología es la información y comunicación. Así es, chaval. Pues sí, realmente yo también soy un aficionado a la tecnología. Me gusta mucho la tecnología. Y en algún momento pensé estudiar informática. Pero, pues bueno, por hacerles del destino y gracias a su clase, que me demostró qué es programar. Gracias a mí no le gustó la materia y se fue por química. Fue muy buen químico. Tan bonito que es programar. No, pero zapatero tus zapatos, ¿no? Y yo la verdad estoy muy grueso. Yo veo que realmente te apasionas, te gusta. Y como tal, siempre se los he dicho, ¿no? O sea, si te vas a dedicar a algo, hazlo bien. Y si lo vas a hacer bien, vas a sobresalir, ¿no? Si vas a ser bolero, de verdad, deja los zapatos los más boleados, más bonitos del mundo y vas a hacerlo bien, ¿no? Si vas a... Lo que te vayas a dedicar, a lo que te vayas a dedicar. Entonces, yo creo que si lo estás armando en lo tuyo, qué bueno que estuviste en mi... Es para que te dieras cuenta que no era tuyo. Porque si ibas por allá y tuvieras ido a la universidad, a lo mejor no hubiera caído, ¿no? Que espero que te haya servido de algo, pues ya es otra cosa. No, definitivamente. O sea, me sirvió rotundamente. Como leyó Chell, al principio, yo para obtener el título hice un análisis insílico. Este análisis insílico es análisis por computadora, que es la nueva era de la química orgánica, que para disminuir el uso de modelos como ratones, animales, para identificar toxicidad y también actividad biológica, estamos utilizando las herramientas digitales para hacer análisis en computadora y que nos demuestren ciertas características y probabilidades de cómo funciona un medicamento o un fármaco, ¿no? Y definitivamente todo lo que sé lo aprendí de usted, pero fue ahí en la capa. Pero pues bueno, realmente me enseñó de que no me quería dedicar toda la vida a programar. Yo como un usuario mortal uso los programas, los sé interpretar, que es lo importante de saber interpretar los resultados, ¿no? Que te arrojan. Pero bueno, no me meto todavía a programación. Que está muy chido, ¿eh? Para la gente que le gusta programación y química, uff, eso sería increíble, ¿eh? Ahorita es el boom. Y más por la pandemia que tuvimos que trabajar en casa, créame que la química computacional ahorita es lo máximo. Bueno, si tú sabes química computacional y sabes química orgánica, puedes irte a donde quieras, realmente. Bueno, de algo sirvió, pero al final realmente era, y lo digo tal cual, era de los ñoños calladitos de atrás y no demostraba que iba a ser una gran persona. Yo creo que existe, de verdad, el guapo también del salón, porque si era carilla, ¿eh? Si era carilla, ¿eh? ¿Cómo cree, profe? Bueno, hasta la fecha, yo creo, hasta la fecha todavía debe tener ahí su pegue. Entonces, bueno, se ve que sigue siéndolo, ¿no? O sea, sigue siendo ñoño porque te gusta y te apasiona lo que haces. Entonces, vaya, más que notorio, ¿no? Sí, sí, sí. Y también creo que antes de todo este podcast, le agradecí a usted personalmente por, que gracias a todo lo que aprendí, sé cómo funciona una computadora, ¿no? Y ahora que trabajo, pues también me doy cuenta de que no todo eso lo tiene presente la gente, ¿no? Meterse al BIOS, meterse incluso al, qué sé yo, al CMD, a la raíz. Mucha gente no lo sabe, ¿no? Y esto me ha dado muchas herramientas para la vida, la verdad. Y como le dije, se complementó perfecto. Me gusta la tecnología y me metí a la química computacional y la verdad me quedó chido. Qué bueno, hijo, pues me da gusto. De verdad es un gusto tenerte aquí y verte crecer. Es verdad un orgullo. O sea, me da mucho orgullo. Lo voy a enfatizar porque me llena de orgullo que el alumno está enseñándole al maestro, ¿no? Obviamente es orgullo totalmente, ¿no? Entonces, felicidades, chaval. Felicidades, chaval. La verdad es usted, profe. Y la verdad yo siempre soy muy agradecido con todos los que me enseñan porque también algo de lo que he aprendido en todos estos transcurso que he llevado es de que si el conocimiento no se comparte, no sirve de nada. Así es. Oye, ya casi estamos por cerrar el programa. Recuerden que no se me vayan porque tenemos una sorpresota todavía por acá, ¿eh? Pero viene un tema que sí tengo una duda y que quiero preguntártelo. Algo salió de moléculas orgánicas en un smartphone en las pantallas OLED. ¿Qué es eso? Sí, ahorita les he estado bombardeando de que también todo lo orgánico es lo que comemos, pero pues no, también como les comenté antes, con lo del plástico y con lo de fibra de carbono, pues también hay material orgánico en los smartphones, en las pantallas de los iPhones, de los Samsung y otro tipo de pantallas. La traducción de un OLED es Organic Light Diode. O sea, es un emisor de luz orgánico. Es una molécula orgánica que si nosotros la irradiamos con electricidad nos va a generar luz. Y eso es gracias a la flexibilidad que pueden tener estos compuestos y es a lo que le debemos todo esto de pantallas curvas. Es gracias a que tienen una film, es una capa, una ligera capa. Una película, exactamente. Que si nosotros la irradiamos, nos va a generar luz. Y aparte, si la dejamos irradiar, estamos ahorrando energía y aparte nos va a otorgar un negro absoluto. Porque antes, como eran focos tradicionales, el negro se mantenía como prendido, ¿no? Y ahora pues también tenemos eficiencia de energía con estos, con este tipo de OLEDs. Y pues sí, están presentes en los smartphones. Es súper interesante. Son moléculas que irradiamos y nos dan el carácter fluorescente. Entonces, ¿todo viene de las bases que es el carbono? De los que son moléculas de la vida, carbohidratos, lípidos, proteínas. Claro. Todas esas moléculas que usted mencionó, profe, están hechas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ahí se arma todo. Todas esas que usted mencionó. Hasta pantallas para celular. Sí, efectivamente. Así es, ya está el filme de moléculas orgánicas que nos dan el plus de toda esa nitidez, de esos colores. Efectivamente. Somos carbono, consumimos carbono y utilizamos carbono. Exactamente. Imagínate cómo no va a ser mi átomo favorito. Es la versatilidad y la magia del carbono. Y hablabas también de la computación cuántica, el futuro de la química orgánica. ¿Qué es eso? Creo que ahí, con su ayuda, profe, mira, podemos hacer algo, pero chido. A ver. Bueno, como le mencionaba ya ahorita, el futuro, obviamente, todavía se estima de que sea de aquí a unos 50 años, porque todavía no tenemos computadores cuánticos. Creo que usted sabe de que apenas están en desarrollo. Sí, no hemos llegado a manipularlo. No hemos llegado, exactamente. Creo que ya hay algunos prototipos, pero bueno, no son completamente útiles aún. Ni comerciales, ni lo puedes obtener todavía. Es carísimo, ¿no? Pero bueno, los átomos, por su parte, como les mencioné al principio, están hechos por partículas. Cada partícula tiene características. Esas características le confieren energía, movimiento, vibración, y todo lo que determina su reactividad. Entonces, si nosotros tenemos un computador completamente potente que utilice, por ejemplo, la computación cuántica, que si no me equivoco, es el... ¿Cuál es el qubit, me parece? El qubit, que puede tener dos fases a la misma vez. O sea, ya está utilizando principios de cuántica. ¿Y qué mencionamos al principio? De que tenemos... En una gota de agua tenemos todo un mundo cuántico, ¿no? Entonces, esta mecánica cuántica puede simular perfectamente el comportamiento de un átomo, porque ya se estaría comportando de igual manera que se está comportando un átomo. Entonces, podemos determinar una reacción simplemente metiéndola en la computadora y eso se espera de que sea el futuro. Y ya nos ahorramos que la toxicidad, que probarlos en animales, me ahorro incluso yo todavía estar experimentando, Yo mezclo mis reactivos y pues veo lo que me da, ¿no? Quiero identificar lo que me da. Y de esta manera ya puedo dar una predicción bastante acertada con la ayuda de un qubit, porque ya usa mecánica cuántica. Que es el mundo de las moléculas. Ok, me quedó claro. Pues esperemos que realmente el futuro, de hecho el futuro también se ve muy prometedor. Hay que verlo positivamente y también hay que luchar por él y comportarse y enfrentarse a la materia. Yo creo que todos los seres humanos debemos de hacer eso, ¿no? Porque sí, hablamos que el futuro, que la sobrepoblación, que la falta de alimentos, que la economía, que la inseguridad y nada más, nada más, nada más le andamos tirando. Yo creo que como a todos, somos muchas veces lo malo es más fácil de ver, ¿no? Dicen que el enojo y la tristeza se pega más rápido que una sonrisa, que una alegría y que el positivismo. Y pues creo que sí es cierto, ¿no? Desgraciadamente sí es cierto. Entonces yo creo que sí tenemos que ver el futuro con grandeza, con esperanza, con vaya, yo creo que nos esperan cosas maravillosas, ¿no? Si vemos hacia atrás y vemos cómo estamos ahorita, realmente hemos crecido muchísimo en todos los aspectos, ¿no? Hasta el tiempo de vida del ser humano también se ha aumentado, ¿no? Entonces, pues yo pienso que sí vamos para cosas mejores. Cuando llegue a estar ya establecida lo que es la informática cuántica, yo no creo que no nada más se va a aplicar en esto, se va a aplicar en un montón de cosas y vamos a mejorarlo, ¿no? Entonces sí, yo hay que ver, hay que ver el futuro con esa mentalidad, ¿no? Y echarle ganas cada uno de nosotros, ¿no? Exactamente, cada uno de nosotros levantarnos con ese entusiasmo, con esa energía de voy a trabajar, voy a hacer lo mío, voy a hacer lo que a mí me corresponde para que el futuro, mi futuro, el de mis hijos, de mis sobrinos, de mis nietos, los que no tengan hijos, sobrinos, este, primos, etcétera, sea un excelente futuro, ¿no? Y sobre todo mi presente, también, o sea, ¿por qué no decirlo, no? También que mi presente sea al máximo y disfrutarlo, vivirlo, porque esta vida es un regalo totalmente y hay que disfrutarla, disfrutarla como se debe, ¿no? Entonces, hay ese otro clip que se quede para el capítulo de hoy que van varios. Pues ya estamos por cerrar el programa, Che, algún otro comentario, nos falta la sorpresa, no se me vayan, los sitios, ¿eh? Ok, a ver, este, Lalo, si fuera tu último día, ¿qué harías? O sea, que te dijeran, ¿sabes qué? Mañana es tu último día en tu vida, ¿qué harías? Híjole, nunca lo había pensado, eh, profe, me agarró en curva directamente. Pues no sé, yo creo que pasar tiempo con mi familia, yo creo que eso sería, créame que yo creo que me llevaría una molécula en mi bolsa y pasar tiempo con mi familia. O sea, realmente doy gracias a todo el universo y a mi familia de que, pues todo lo que soy es gracias a ellos, ¿no? Y a toda la formación que mando a mis profesores también. Entonces sí, definitivamente pasaría tiempo con mi familia y mis seres queridos. Yo creo que eso es lo que yo haría si fuera mi último día. Oh, muchas gracias. Ok, excelente respuesta y una más, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres hacer? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo vamos a ver al Eduardo del futuro? Pues bueno, a lo mejor estoy siendo muy ambicioso, pero bueno, siempre se empieza con un sueño y pues la verdad es de que aspiro mucho a poder concluir y bueno, primero, obviamente, ingresar a un doctorado en el extranjero. Sueño con ello, entonces no, eso es mi sueño básicamente hoy en día y poder concluirlo y estar egresado y representar a mi familia y a mi país, por supuesto, en este, y realmente creo que tenemos oportunidades, nosotros como científicos nos introducimos mucho y tenemos posibilidades de hacer éxito en otro país, eso es como yo me veo. Va, pues mira, quiero, estamos por despedir el programa, acuérdense que ya nos ha pasado todavía, pero quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, Eduardo, la verdad me la pasé muy bien, creo que son temas que desconocía, que bueno, alguna vez tal vez los vi en eso, pero no les puse atención como ahorita, ¿no? Entonces, aprendí mucho, aprendí mucho, se me hizo un tema muy interesante, así como dicen en el chat, no es algo así como que se identificaba conmigo, así como que está bien, pero es muy interesante, está muy padre, yo creo que hay mucho más, se me hace una chamba muy bonita la tuya, o sea, se me antoja tal vez ir a conocer lo que haces y verlo físicamente, entonces, bueno, felicitarte por el logro que has obtenido a tus de veras pequeños y 27 años, pero que los has explotado al máximo y qué bueno, te felicito que no hayas perdido el tiempo y que lo sigas explotando y pues vas para más y pues por esos logros que has tenido, entonces sí te quiero felicitar y darte las gracias por haber asistido al podcast de hoy. Yo también, pues gracias por haber estado con nosotros, aprendí, resolví muchas dudas que tenía yo, aprendí que tengo que darme cuenta de lo que me rodea, no solamente a mí, sino a todas las personas, empezar a cuidarlas y decirte que eres un ejemplo a seguir para todos los que estamos viendo esto. Muchas gracias. ¿Cómo es que tienes prácticamente pues todo lo que has logrado? Muchas personas ponen como pretexto la edad y eres una muestra de que no es así, también, bueno, el país tampoco es un, creo yo, tampoco es un pretexto, si nos esforzamos y buscamos en los lugares correctos podemos lograr todo, gracias otra vez. No, no, gracias a ustedes, pero la verdad. Hay muchas buenas puertas en México, solo en tóquenlas y abránselas. Sí, que nos tocó más difícil, sí, nos tocó el modo legendario, pero ni modo, se rifa poco, ¿no? Así es, así es. Pues bueno, Olorcitos, ¿qué les puedo decir muchas gracias? Recuerden que hoy es el último podcast de la temporada, vienen cosas mejores, se están planeando cosas muy buenas para la siguiente temporada y espero que hayan disfrutado estos 10 episodios que estuvieron llenos de alegría y de risas, bueno, de muchas cosas que no les voy a decir, pero sí quiero agradecerles por haber estado con nosotros y pues vamos a dar la despedida con este pequeño video final que tenemos para ustedes, ¿eh? entonces después del video ya saben que les deseo lo mejor del mundo, sonrían, sean felices y disfruten su vida al máximo, Olorcitos. Gracias por todo, vámonos al video. Después de 10 semanas y 10 episodios de nuestro podcast Parloteando, hemos terminado la primera temporada. Muchas gracias por acompañarnos cada lunes donde abordamos diversos temas como psicología, medicina, informática y fotografía, experiencias paranormales, música, inteligencia artificial, tecnología, canonizaciones y beatificaciones, animación digital y química. Está ese tabú de que lo artificial es malo, ¿no? La síntesis es mala y los productos naturales son buenos. La naturaleza de un compuesto que puede estar en una planta puede ser completamente tóxica más que un compuesto sintético. Me gusta el dibujo, me gustan las caricaturas y es mi hobby y es lo que me hace feliz aparte. Creo que a todos nos gustan las caricaturas, ¿no? Y naturalmente con un saludo cordial para todos y también para todos los que siguen a través de las redes estos programas. Pues hay que pensar en qué se usaban las computadoras antes y eso antes aún de la ciclera que hablo, ¿no? Hay cosas que el dinero no puede comprar y sí, la satisfacción de saber que pude hacer algo por alguien, de ayudar a alguien, de motivar a alguien, eso no tiene un costo. Para mí ser músico ha sido como por etapas, ¿no? Cuando yo era joven, muy joven, era algo muy especial. Yo me sentía feliz, soñado, digamos, poder ejercer lo que tanto me gustaba hacer y lo que estudié. El camino de la música es casi tan natural como seguir cualquier otro camino, ¿no? Como ser un ingeniero, como ser un médico. Cuando nuestros seres queridos nos vienen a avisar que están bien, nos visitan, si existen y por lo regular se convierten en nuestros protectores. ¿Y tú, para ti, cuál es mejor tu gusto de fotografiar, personas o paisajes? Soy paisajero, me encantan los paisajes porque es hermoso, porque amo el mundo, amo la naturaleza, amo todo lo que está pasando en ese paisaje. Porque tú puedes tomar un paisaje abierto y no sabes qué hay adentro de esa montaña, qué hay abajo de la tierra, qué animales hay. Yo creo que lo que tenemos que hacer aunque estemos inmunizados, aunque estemos vacunados es no bajar la guardia, seguir utilizando las medidas que siempre las instituciones de salud, las autoridades de salud nos están diciendo, ¿no? Si tú, si tú dejas de hacer algo laboral, escolar, social, familiar por tu pareja porque te impide hacer eso, entonces ahí ya podríamos decir que son celos desproporcionados. Durante estos episodios aprendimos de cada uno de los temas cosas interesantes, pero también dentro de ellos pudimos tener diversión. ¿Por qué el nombre del señor? Pues la verdad no hubiera gustado decir algo más original, ¿no? Pero pues, pues porque soy señor y porque soy psicólogo y no hay más ciencia. No hay más ciencia. No hay más ciencia. Amor. ¿De cuál es tu motivación de levantarte todos los días? Mi motivación de levantarme todos los días primeramente es pues tratar de hacer feliz a Mirel. Esa es la principal. Y ahí sí, pues yo se lo he dicho a ella, ¿no? Cuando uno está en pareja, uno vive un poco para la persona con la que convive. Llega a ser algo muy grande, llega a ser algo muy importante. El hecho que tú te despiertes y veas a alguien ahí que también está para ti quiere decir muchas cosas. Consejos. Pues primero que nada tomarte descansos entre trabajos, o sea, cada 30 minutos tal vez menos, levantarte, hacer ejercicios de tu muñeca, estirar. Si estás trabajando, o sea, si trabajaste por mucho tiempo, no irte a lavar las manos directamente o no usar agua muy fría porque pues eso también te lastima. Conocimiento. Fue muy difícil que una máquina llegue a controlar el mundo porque una máquina yo creo que dista mucho uno de ser un ente creativo, cosa que a veces lamentablemente creo que hemos perdido. La capacidad de comunicarnos, la capacidad de poder negociar, de hacer un trabajo creativo, conjunto, de buscar soluciones, la resolución de problemas, eso es algo en lo que los humanos somos muy buenos. Cosas que no creíamos ciertas. ¿Por qué se le atribuyen los milagros a un santo? ¿Por qué no se le atribuyen a Dios? Nunca de los nunca en la iglesia los milagros se le han atribuido a los santos. Los milagros se obtienen por la intercesión de los santos porque estando los santos en la presencia de Dios ruegan a Dios por nosotros que necesitamos milagros y Dios escucha la plegaria, la petición de los santos en favor nuestro y Dios realiza el milagro, lo único que realiza el milagro es Dios. A cada uno de nuestros invitados muchas gracias por estar con nosotros y apoyarnos en este proyecto. Cada una de las pláticas las disfrutamos y esperamos en un futuro volvernos a encontrar. No es un adiós sino hasta pronto y recuerda que este podcast de Parloteando es por ti y para ti. ¡Gracias!